El torneo es ir y vuelta. Esta vendría a ser la Vuelta. Carolina, contanos cómo vienen las actividades de la Federación en cuanto a la categoría juveniles. En cuanto a la categoría juveniles, tenemos bastante actividad. El fin de semana pasado se jugaron todas las fechas. Se terminó de jugar la primera ronda con la séptima división. Y se inició la segunda ronda, algunos partidos de la segunda ronda. Y este fin de semana se juega quinta división. Luego, sexta división quedaría para el sábado que viene, seguramente. Estamos esperando al seleccionado sub-16 de la Asociación de Tucumán. Vendría el seleccionado A y B. Ellos se comprometieron con nosotros para venir a jugar amistosos. Nosotros ya cumplimos yendo con el seleccionado sub-14, antes del torneo que se jugó el mes pasado. Y ellos quedaron en venir este fin de semana. El 12 vendrían los dos seleccionados. Se jugaría un partido a la mañana y otro partido a la tarde. Un encuentro infantil se realizó con mucho éxito, ya que concurrieron muchos chicos. Eran alrededor de 100 chicos. Vino gente de Miraflores y del Rodeo. Bueno, todos felices quedaron los chicos. Con muchas ganas de jugar. Ellos siempre le ponen mucho entusiasmo a todo. Tuvimos seis equipos de décima división. Cinco equipos de novena. Y cuatro equipos de octava. Bien, por último. Hay un gran trabajo, ¿no? De la federación. Digo, se está desarrollando muchísimo la actividad del hockey en la provincia en este último tiempo. Sí, nos estamos tratando de... Bueno, somos nuevitos porque ya es un año y medio que estamos. Pero hacemos todo a pulmón. Porque somos, dentro de todo, no muchos que trabajamos todo atrás de la programación de las cosas. Tenemos una comisión de competencias y otra comisión de infantiles y escuelas. Y de ahí está la comisión de árbitros, que también es el que está en los dos encuentros. Ya sea tanto en campeonato como en la escuela. Se viene el receso del campeonato de la federación. ¿Cuándo se estima más o menos que se va a reanudar? ¿Y cuándo estaría terminando el campeonato? Por lo menos en la primera y en la juvenil. Y bueno, se reanuda después del 20. Estimamos un mes y medio más para poder concluir con el tema de juvenil. ¿Sabe si se va a hacer algún tipo de campeonato o torneo en el verano, como el año pasado? Sí, Cumbres y Valles. Eso se lo tiene la programación. Esperemos que este año vengan más equipos de afuera. Y bueno, es cuestión de ir, vamos a invitarlos, más vale, a todos. Y cada año se van sumando, así que este va a ser el tercer año.